bienvenidos nueva vez a mi canal hoy estaremos bordando una servilleta de tela haremos este lindo diseño terminado en encaje vamos a necesitar una servilleta de tela hilo preferiblemente del mismo color de la servilleta tanto arriba como en la bobina aquí voy a estar usando un segundo tono más oscuro estabilizador soluble en agua de este que tiene una apariencia de algodón también vamos a utilizar pegamento en spray si no tienen pegamento en spray pueden utilizar la cinta que le llaman masking tape en mi país es la cinta que se usa cuando se va a pintar para proteger los bordes de las paredes unos cuantos alfileres en forma de t y nuestro bastidor más pequeño que permita el diseño comenzaremos por colocar doble capa de estabilizador en nuestro bastidor como referencia para cortar el estabilizador utilizo la parte exterior del bastidor y todo alrededor debo dejar un excedente colocamos el estabilizador sobre la parte exterior de nuestro bastidor y ahora colocamos la parte interna en su posición correcta debemos observar esa parte y estiramos un poco sin hacer mucha fuerza al estabilizador ahora vamos a ajustar el tornillo del bastidor ajustamos que quede firme y volvemos a estirar un poco es muy importante que el estabilizador quede tenso que quede sin ninguna arruga yo voy a estar colocando todo alrededor los alfileres en forma de t esto evita que el estabilizador se mueva durante el bordado nuestro estabilizador debe sonar como un pequeño tambor cuando ya esté listo cuando esté el ajuste completo les dejaré en la caja de descripción del vídeo los enlaces a los materiales y diseño que estoy utilizando voy a seleccionar mi diseño la primera puntada de este diseño la voy a hacer en un hilo color negro para que ustedes puedan distinguir esta es la puntada que nos va a guiar cómo vamos a colocar la servilleta ustedes pueden hacerlo en el mismo color de la servilleta aquí está lista nuestra guía para colocar la servilleta esta forma que tiene hacia acá arriba vendrá la servilleta y en esta parte de abajo vendrá el encaje nuestras líneas límites son las dos líneas que están en los extremos debemos colocar la servilleta así en punta si ustedes no tienen el pegamento en spray entonces pueden utilizar esta cinta también podrían colocar alfileres alrededor del bastidor en mi caso yo prefiero utilizar el pegamento porque me da más seguridad estoy haciendo esto solo para mostrarles así que la voy a retirar y voy a poner un poco de pegamento en spray siempre me gusta proteger mi bastidor con una hoja que le he hecho previamente un orificio en el centro y solamente voy a echar el spray en el área donde voy a pegar la servilleta no en la parte donde va a venir el bordado del encaje solamente en esta parte ubico la servilleta con mucho cuidado que quede justo al borde de las líneas guías de las dos líneas que quedan cada una en un lado en los extremos suavizo muy bien el tejido de manera tal que no quede ninguna arruga en este momento he colocado nueva vez mi bastidor en la máquina y el diseño hace una guía muy similar a la que acababa de hacer en la primera parte y ahora lo que vamos a hacer es recortar el excedente la esquina de la servilleta retiramos el bastidor y vamos a estar cortando esta partecita acá levantamos y vamos a cortar con mucho cuidado con una tijera pequeña preferiblemente de bordado este corte debe quedar bastante limpio para que así la servilleta tenga una buena terminación es momento de bordar colocamos nueva vez el bastidor en nuestra máquina acomodamos la servilleta hacia la parte de atrás de la máquina para evitar que interfiera en el bordado y yo voy a estar bordando en una velocidad moderada una velocidad baja este diseño tomó 50 minutos en este momento la máquina me pide el cambio de color he colocado el segundo tono de mi bordado en la bobina mantengo el mismo color de la servilleta el color con el cual comencé a bordar nuestro bordado está listo ahora vamos a desmontar del bastidor vamos a retirar todo el excedente del estabilizador con mucho cuidado dejando siempre un pequeño margen alrededor del diseño para evitar cortarlo también retiramos todos los hilos que crucen sobre el diseño y vamos a estar disolviendo este estabilizador en un recipiente con agua a temperatura ambiente y vamos a tratar de explicar que estaba bien un poco con los dedos para ayudar a remover el estabilizador ahora vamos a retirar un poquito el exceso de agua en una toalla siempre de manera plana y esta servilleta la vamos a dejar secar tendida en una mesa lo más plana posible en mi caso yo voy a colocar en la punta del encaje el bastidor pueden colocar algo que no manche el diseño hasta que este se seque luego vamos a planchar nuestra servilleta y nuestra servilleta estará lista así ha quedado nuestro diseño espero que hayan disfrutado de este tutorial